hola chicas bienvenidas nuevamente al canal les saluda lura el día de hoy les estaré mostrando el nuevo circular para la tienda de target estas ofertas van a comenzar el día 26 de febrero se van a terminar hasta el día 4 de marzo si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte es completamente gratis y si este contenido es de tu agrado te agradecería muchísimo si me regalas un like y lo compartes con otras personas ahora sí vamos a ver qué ofertas tendremos para la siguiente semana aquí en la página principal nos muestra este especial en productos para el hogar en esta ocasión la oferta dice gasta la cantidad de 50 dólares y vas a recibir una tarjeta de 15 dólares aquí nos muestra lo que son los detergentes de tight que son los productos grandes también traten de checar la aplicación de target ya que usualmente tenemos cupones manufactureros para ellos en aplicación de target también los paquetes de agua mineral van a estar en especial a tres paquetes por 10 dólares encuentran aquí algunas galletas que van a estar a 2.99 cada una en la siguiente página encontramos más productos que pueden incluir para la oferta de gasta 50 recibe la tarjeta de 15 dólares encontramos los productos de downy van a estar a 12.99 productos de un stop o boss tenemos también papel higiénico de charmín y los paquetes grandes de papel tolla de bounty las bolsas para la basura de glad van a estar a 21.99 tienen también aquí los kleenex a 6.89 es el paquete que trae la cantidad de cuatro cajitas tenemos también aquí los aromatizantes que son de airwick estos van a estar en especial a 6.49 cada uno si ustedes compran este paquete en específico es para este tenemos un reembolso en aplicación de ibotta de 4 dólares aparte de eso pues si checan la aplicación de target y tienen cupón este producto pues les puede quedar más económico o probablemente gratis tienen también aquí algunos especiales en aspiradoras tienen aquí una de las más económicas tiene el precio de 299 dólares con 99 centavos nos dice que nos estamos ahorrando 100 dólares encontramos también aquí lo que son estos productos para mascota van a estar bogo compra uno uno te queda con el 30% de descuento y también tendrán algunos especiales en productos para la cocina tienen aquí esta vajilla de cacerolas que va a estar a 95 dólares nos dice que nos estamos ahorrando 17 dólares tienen también aquí este contenedor de plástico que nos dice que va a tener un 10% de descuento encuentran también contenedores que son para organizar lo que es el refrigerador esos van a tener un 15% de descuento y también encuentran esta cafetera que va a estar a 79 99 nos dice que nos estamos ahorrando 20 dólares encuentran esta otra cafetera más económica esta va a estar a 29 dólares con 99 centavos nos dice que nos estamos ahorrando 5 dólares y si necesitan algún horno tienen aquí este horno que va a estar a 159 dólares con 99 centavos aquí nos dice que nos estamos ahorrando la cantidad de 80 dólares tienen aquí este otro especial en lo que son productos de higiene personal y de cuidado bucal esta oferta nos dice compra la cantidad de cuatro productos y vas a estar recibiendo una tarjeta de 5 dólares aquí nos está mencionando algunos de los productos que van a estar calificando tienen aquí los productos de los hilos dentales a 399 pasta dental de crest están también lo que son los shampoo de head and shoulder shampoo de pantene desodorantes de allspice tienen también lo que son los rastrillos de venus pero pues recuerden checar dentro de la tienda ya que califican más productos que aquí en el circular no los ponen tienen aquí lo que son los productos de eucerin aqua ford y también los productos de nivea esos van a estar bogo compra uno uno te queda con el 25 por ciento de descuento y también ya encontramos especiales en protectores solares encuentran aquí lo que son los de cooperton también tienen de cetafil los banana boot esos van a estar en especial compra uno uno te queda con el 25 por ciento de descuento en la siguiente página encontramos aquí este especial en este producto que es de maybelline que es para la ceja este de aquí nos dice que va a estar a 9.99 también tienen algunos esmaltes que van a estar a 9.99 tendrán también aquí este especial en productos de prilosec también está el miralax y producto de nexium estos de aquí nos dice que si compramos la cantidad de dos vamos a estar recibiendo una tarjeta de 5 dólares tienen también lo que es el advil y los productos de tylenol compra la cantidad de dos y vas a recibir una tarjeta de 5 dólares encontramos también aquí estas barritas que tienen proteína esos van a estar bogo compra una una te queda con el 25 por ciento de descuento y como cada semana tendrán especiales en productos para bebés están los pañales también están calificando lo que son las toallitas aquí nos dice la oferta gasta la cantidad de 100 dólares y vas a recibir una tarjeta de 20 dólares están calificando los haggis también los pampers los pañales que son de la marca de target entre otros aquí ustedes pueden combinar la oferta con los productos que estén necesitando y pues si llegan a comprar pañales de haggis traten de checar lo que es la aplicación de ibota ya que para estos pañales nos han estado poniendo reembolsos constantemente encontramos aquí más especiales en productos para bebés tienen lo que son las carriolas una de las más económicas está 89 dólares con 99 centavos encuentran otras que aparte de traer la carriola también trae lo que es el asiento para carro tienen aquí esta otra variedad también aquí nos dice que en algunas nos vamos a estar ahorrando hasta 90 dólares en algunas otras nos vamos a estar ahorrando hasta 22 dólares pero si ustedes van directamente pues a la tienda han estado poniendo mucha liquidación en productos que son para bebés quizás ustedes puedan encontrar alguna liquidación y estos productos les queden más económicos encontramos también aquí especial en ropa para bebés aquí nos dice que esta marca en específico va a tener un 20% de descuento también selectos libros que son para bebés van a tener un 15% de descuento la ropa de maternidad también va a estar en especial aquí nos dice que en aplicación de target vamos a encontrar un descuento del 20% entonces también está muy bien encuentran también aquí algunas prendas interiores que son para si ustedes amamantan a su bebé esta pues es más cómoda está también en la aplicación de target va a tener un 20% de descuento algunos zapatos también van a estar en especial su precio puede comenzar desde 35 dólares hasta 40 dólares encontramos también aquí playeras que son de mujer nos dice que van a tener hasta un 20% de descuento y también algunos short y para hombre también vamos a encontrar especiales tienen algunas playeras a 14.99 22.99 encuentran distintas también encuentran short que van a estar a 22 dólares playeras a 10 dólares y encuentran o esta otra variedad de short que van a estar por 24.99 encontrarán también aquí esta otra variedad de ropa para niños tienen aquí camisitas que van a estar a 14 algunas playeras para niñas que van a estar a 6 también pantaloncitos a 18 tienen aquí estas otras playeritas para niños a 9 dólares encuentran otras prendas a 7 a 6 los vestiditos algunos van a estar a 10 dólares y pues aquí tenemos especiales en juguetes si ustedes les interesa alguno de ellos pues los pueden encontrar con descuentos también descuentos en algunos libros tienen por aquí estos otros descuentos para libros también videojuegos que también van a estar en especial y pues como cada semana tienen también ofertas en televisiones también algunas laptop encuentran por aquí más aparatos que quizás ustedes les puede interesar comprar y tienen también aquí algunos aparatos para hacer ejercicio también tendrán especiales en comida tienen aquí el jugo de tropicana a 2 por 8 dólares cereal que va a estar a 3.49 tienen también leche que va a estar a 3.79 cada uno necesitan comprar sodas también en target vamos a tener oferta 3 paquetes por 15 dólares son los paquetes de 12 latas y por aquí encuentran estas otras bebidas que también van a estar en especial los macarrones con queso también van a estar en especial en target este es el paquete que trae la cantidad de cinco cajitas van a estar a 4.59 aquí tienen lo que es el aderezo de ranch ese va a estar a 3.99 también los paquetes de pollo van a estar en especial aquí nos dice que la libra va a estar por 2.99 tienen aquí paquetes de carne molida de res que va a estar a 7.99 encuentran también aquí lo que son estas carnes para hacer hamburguesa las manzanas van a tener un 15 por ciento de descuento también estaremos encontrando especiales en dulces tenemos aquí algunos paquetes a 2 por 8 dólares aquí tienen estos otros a 2 dólares también encuentran flores que van a estar a 7.99 los rufles van a estar compra uno uno te queda con el 25 por ciento de descuento y pues aquí hemos llegado al final del circular de target ojalá este vídeo pues sea de ayuda para ustedes puedan darse una idea que quieren comprar muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo hasta luego